Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies 2, a un nuevo mazo en el modo batallad. Nuevo torneo, torneo de guisante carnívoro. Vamos con retraso, torneo que es más corto de lo habitual, solo quedan dos días. Así que, como vamos con retraso, vamos a ir directos al grano para que podáis aprovechar el mazo cuanto antes mejor. Los puntos que habéis visto que he conseguido en el actual torneo son... Justo los he conseguido hoy, que es cuando he jugado, he tenido tiempo y son partidas rápidas pero complicadas. ¿Complicadas por qué? Porque vienen las comadrejas que son... Se mueven muy rápido y se comen rápidamente las plantas. Nosotros las tendremos que combatir con guisante carnívoro, guardacelga, bulbo de bolera, melón pulta, cogelada, rábano, casillero y trepulador. ¿Planta carnívora? No la utilizaremos. Ahí, planta carnívora, quisante carnívora. No la utilizaremos y encima a vuestras pantallas estaréis viendo el récord que he conseguido con este mazo. No es el mazo perfecto. Perderemos plantas pero tendremos que ir con mucho cuidado si queremos conseguir la puntuación. Una puntuación que he conseguido un millón cuatrocientos mil pero normalmente son un millón o por ahí. Pero bueno, ahora os diré un poquito los consejos a seguir. No es siempre digo, no es el mazo que tengamos sino cómo plantamos, cómo utilizamos las plantas. Vamos a poner aquí las primeras de cambio, bulbos de bolera, guardacelgas muy muy importantes en este nivel. Vamos a poner esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y podría poner melón pulta, cogelada, las primeras de cambio. Pero quiero esperar a conseguir más soles. Por eso pongo bulbos de bolera porque van saliendo lápidas con soles y quiero tener poder ofensivo. El rábano casillero. Las dos casillas, voy a quitar un bulbo de bolera para explicarlo, para explicar esta casilla de aquí. Y esta de aquí, aquí pondremos melón pulta congelada. En los otros sitios, bulbos de bolera. El rábano casillero tiene que ir uno encima del melón pulta congelada y los otros encima. Por aquí de un bulbo de bolera aquí, un bulbo de bolera aquí abajo y donde podamos. Ya lo veremos, depende cómo se dé la situación. El tribulador viene al rebelo de vez en cuando para enviarlas a paseo, cuanto más rápido mejor. Porque cuanto más a la derecha, ya lo sabéis, más puntos nos dan. Así que vamos a por ellos. Intentemos ir con cuidado. Y a ver, solo un minuto y medio. Tenemos que conseguir soles rápidamente. Cuidado que vienen las comadrejas. Vamos a poner esto aquí. Es donde pondremos el melón pulta congelada. También, ojo, no lo he comentado, regenerar las guardacelgas rápidamente. Ojo que viene... No sé si venía el buen alivel o la hora, ¿no? Bueno, por si acaso lo gastamos. Vamos a poner aquí uno, bien. Vamos a poner aquí otro, muy bien. Vamos a gastar nutrientes ya a regenerar guardacelgas y rápido. Muy bien, perfecto. Vamos a poner bulbos de bolera. Ojo, 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 que vienen las comadrejas. Tenemos que ir... Consumo, cuidado. Ojo, tribuladores. ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Nutrientes necesitamos. Venga, venga, venga. Vamos a quitar aquí esto que nos puede hacer quebraderos de cabeza. Ahí estamos perdiendo. Lo estás pudiendo comprobar. Con la comadreja. Vamos a utilizar nutrientes rápido. Bien. Cuidadín, cuidadín. Vamos a utilizar nutrientes ahí. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Vamos a reventar todo lo que se mueva. Un millón de puntos. Millón 100.000. Hay partidas que se pierden más. Hay partidas que se pierden menos puntos. Corred, trebolador. Bueno, millón 200.000. No está nada, nada mal. Bueno, pues se queda en millón 200.000. Es una partida, ya lo digo de antemano, que la puntuación varía mucho. Los zombies vienen en modo loco. No hay patrones. No siempre vienen los zombies de la misma forma. Así que cada partida es distinta, pero se tiene, cuando veáis muchas comadrejas, rápidamente el nutriente. No lo pongáis encima un bulbo de bolera donde tengáis el rabano quesillero. Ponedlo primero, si se puede, si se puede. Yo a veces me salto a la norma, pero si se puede. Ponedlo primero en el melón pulta congelado para que así elimine a las comadrejas y las borre del mapa. Eso es muy importante. Y sobrevivir, de eso se trata. Conseguir muchos puntos para acercarnos a conseguir Darda Chofa. Ahora, el rival me iba con mentas, con una menta, plantas bajas de nivel. Poca cosa podía hacer. Lógicamente siempre lo digo. Cuanto más nivel de las plantas, pues mucho mejor. Os invito, como siempre, en los comentarios, a decirme vuestro mazo. Sea con plantas premium o sin. Siempre os lo pido. Y esta semana, aún más, porque es una semana muy difícil. También en los comentarios, decirme ayuda para el zombos de la búsqueda de Penny. Que está muy, muy complicado. Pronto tendremos el día 5 de la búsqueda de Penny. Porque próximamente también llegarán los nuevos días. Porque sabéis que hay dos partes de la búsqueda de Penny. Hay 5 niveles más que se desbloquearán en nada. Así que espero que os haya servido de ayuda al vídeo. Espero que le deis like. Si sois nuevos en el canal, espero que os suscribáis. Y si queréis aguantarme un poquito más. Ya sabéis dónde estoy. Que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós.